Nube tóxica en el aire, respirando los cristales Ya no quedan soluciones, protocolos incapaces Sistema desbalanceado, el veneno es inhalado Ahora el aire está viciado, las mentiras desfilando Muerto ayer, hoy no lo sé, no vas a creer La mentira fue el veneno Es historia repetida, para algunos pesadilla Defender y hacer la crítica, y no ponerse de rodillas Se pagó un precio alto, para todos muy extraño La propuesta del suicidio, suena como un bicho raro Muerto ayer, hoy no lo sé No vas a creer La mentira fue el veneno Muerto ayer, hoy no lo sé No vas a creer La mentira fue el veneno Muerto y sin fe No vas a creer No vas a creer Donde y como fue La mentira fue el veneno La mentira fue el veneno La mentira fue el veneno Salud No 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 Gracias por ver el video.